This is the Christmas Bounce Escusas porque yo escucho la alarma yo nunca escucho la alarma Le puse a las 8 de la mañana le puse mi teléfono mira así al lado de sus oídos para que se levantara Le dije despertador está sonando levántate pero no te quejes nunca escuché nada de eso yo soy una persona No me escuché visual no escuchadora Y Yuli intentó hacerme una harina fue Yuli intentó hacerme una harina y quedó como Como un plato mierda Como un maja de que se yo que llame No sé si un maja de algo pero quedó horrible no podemos comernos Amigos es una la historia de todo lo que ha pasado pero Ya vamos para el carro para irnos y Yuli está muy enojada No sé por qué Yo debo estar enojada pero no tengo nada de ropa pero conseguí el outfit perfecto Y aquí están mis tacos y ahí está Kali encabronada Y el carro está muy sucio Mira está mandando a que le pinte las uñas así Píntame las uñas ahora y le estoy diciendo que me digas por favor y mira Dime por favor Pues no te las pinto No te las pinto Dale Inmediatamente Por favor No por favor Por favor Por favor No te dijiste cuando íbamos Sí Liddy dile a Steph que me testé por favor y le dije Dale se está bañando Dile que esto dura solamente un par de horas Si no sale ahora Pronto no va a llegar Queda a una hora de distancia Y eso fue a las 12 y 15 Y la actividad empieza a las 2 Y yo Oh damn ok Y ella me puso Y le dijo ¿Están de camino ya? ¿Por qué me ignoran? Y yo Y yo sorry Lo vio ahora Estamos de camino Y entonces ahora le escribió a Kali Y le envió una foto de Kiana Y le envió Me dijo ¿Usted está? No porque ella Ella también me había preguntado Que si íbamos de camino Y yo le dije sí Y después me respondió No tengo amigas aquí So por eso es que ella no estaba hablando Y yo le dije luce Por eso es que ella no estaba hablando Porque no tiene amigas Y pues quiere que no Pobrecita que luce Toma Ya que te llegaste para verlo So Le vamos a grabar ya mismo Ya estamos de camino hace rato Miren la boquita Oh sí Nos quedamos quedando en este hotel Están como mil y pico de dólares de la noche Está súper caro Pero yo tengo mi influencia Y yo puedo Poder me quedarme ahí un poco Con mi aparato Lo que hace mi influencia Mira que ahí te lo vamos a ir De verdad yo tengo mi influencia Ustedes Vamos a verte Vamos a verte pronto nos vamos a quedar ahí No aguanto más ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Mira este ¿Qué dijo? Ok Necesito amigos Qué gracioso Mira ¿Qué dijiste? ¿Ah? Dilo Si ya me lo dijiste Nadie me escucha si no No Dale Pues no Por f***ing favor Buñal Vendame los f***ing uñas Antes que choque Dale Ok Amigos Ya llegamos Ya llegamos Ya quiero ir Me siento como Otra de las parejas Este que El tipo del títer Y odia las reuniones familiares Y todo eso de gente bicha Pues así me siento Así que me siento con Manuel Y ella Karol G Su sueño Mi sueño ¿Podemos disfrutarnos de Anu y Karol G? Y yo con los jacks que me veo Mira amigos La verdad La verdad Es que yo soy muy bicha Y toda mi familia es bicha Ella no sé Mira Se puso ese traje Se parece una viejita Este traje lo compré en Ibiza Y yo no tengo cuerpo de europeo Y me queda fatal Pero... No, no le queda fatal Le queda super bien Lo que pasa De aquí me queda bien grande Y de aquí mis brazos están Con la circulación cortada Y no puedo aguantar así que Aquí hago con los brazaletes por fuera Todo el camino No, la verdad No, la verdad Pero en realidad Vamos a decir la verdad La verdad es que vinimos para la comida de gratis El vino de gratis Porque esto es un winery Pero mi baby dice winery Pero es winery 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 y restaurant Pues vinimos por todo eso que es Y por Kianita Y por Kianita Porque definitivamente solamente por ella Vinimos porque... Y ella se mudó Así que ya nunca la vemos Y ella es increíble Y pues vinimos a apoyarla a ella Porque si no fuera por ella No estuviéramos aquí Ni por la comida de gratis Exactamente Literal Y pone winery Ni me... Mándole las cosas del libro de graduación Y aquí está mi madre Le pidió el sticker a Lidia Para que ella pase Dios es bueno ¿Qué? ¿Qué tú dices? Dios es bueno Mira Quita Ay santo Perdónala Jehová no 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 en ello mismo imagínate lo que viven noche se presta pa' una aventura tu y yo de abajo en la luna prueba toda puerta ahhh escucha el lulo d'oro pero vamos a coronar una canción nada para una canción dale 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 nunca me complace nunca nunca esta ha sido mi canción favorita desde que yo nací se llama No la puedo subir No la puedo subir Bueno, probablemente no tenga comida Pero no, una canción de verdad Pero es Marla de Rimmis Cuando va por ahí no era nadie Y es de Susa Y miren el Hard Rock Ahí está mi mamá Que nos invitó para o no Que hicimos ir Mira que linda Se ve súper cool Ahí va, ahí va Se dejó una simple Esas solitas con mi mamá Ella es la bebé Camino para Marte Camino para Marte Camino para Marte Se siente que estamos conocidos Mira, no falla Que yo estoy aquí Y la gente siempre me está tirando a cambio de luces Para que me mueva Y voy a fucking 75 millas A mí eso nunca me pasa Eso porque estudiarla A mí pero voy a 85 millas No, yo voy a 85 ¿Y qué pasó? Bueno, yo le acabo un fucking ticket Para estos cabrones A ti me voy a quedar que se mueven Pero también es que ella está en el carril Donde van los carros más rápido Y yo así con el tinto Ay no, pero que va Pero este carril no dice que tú puedes ir a 100 millas A mí pero todo el mundo va a 100 millas Mira, vi que otro más Que se mueva Que se mueva No, no se mueva Déjame escuchar mi canción OK, OK Espere un poco Hola, mi hija Metro de mi hija Mira en un fucking minicumil Mi hija Mi hija Se le muere Cabrón No estás que estás riendo Tú me hiciste Escovila si aquelotero cabrón No se metan conmigo Mi hija Mi hija No se ve ¡Es un minicupe! ¡¿Qué es eso?! ¡Es un minicupe! ¡Es un minicupe! ¡Es un minicupe! ¡Ay, mi madre! ¡Yo no he intentado un minicupe con mi vida! Por favor, si tienes un minicupe, no te suscribes ¡Veneme! ¡Vamos a viajar! ¡Es la minicupe! Se perdieron el party, estuvimos aquí bailando y cantando la única canción que me gusta, que se llama Ganga Remix No sé si la han escuchado Pero vinimos aquí a casa, nos cambiamos Estamos Yael Fabulosa Tengo estos pantalones y vans y esta camisa Y Yuli también está Yael Fabulosa La coreana Y la baby me apareció, se va a maquillar ahora ¿Qué vamos a maquillar? Nena, un poquito que se me rebotó Es a rayo Es a rayo, se está poniendo su blog como si fuera maquillaje pero ok ¿Para dónde vamos? Para el carajo Parece que vamos para el carajo viejo pero en realidad vamos para un hotel para reunirnos con mi hermana estra que Anita que vamos a pues, a su actividad allí, a bailar probablemente y como nos vamos a quedar adentro del cuarto pues nos vestimos así y la Yuli está puesta por el perreo y la Yuli está puesta por el perreo y mi baby se está satiando A mí se me rebotó Esa se ha desregatado Ok, antes de ir al hotel No lo puedo creer, pero paramos un momento de Spanglish Para no, un shot de coquitos ¿Tú quieres? Oh my god Dos bohachonas son las que... ¿Estás emocionada? Súper demasiado Para un coquito que no lo puedo hacer hasta yo Ajá, y ya estamos liadas porque cuesta 5 pesos 5 pesos un shot Un shot cualquiera te cuesta por lo menos 14 dólares Un shot cualquiera te cuesta por lo menos 14 dólares Estajera, 14 pesos ¿Qué carajo tienen estos shot de aquí? Puñete también Ok, ya tenemos a lo que vinimos En mi entero que ya es normal Yo soy de Guaynabo City Guaynabo City Guaynabo City ¿De dónde yo soy? Yo soy de Llorence Yo soy de Llorence Yo soy de Llorence Yo soy de Maratí ¿De Maratí? Y yo también Ya ha llegado Dios Yo soy de Llorence Mira... Calma el culo de ese ¿Qué dice ahí? Paso y terrible ¿Qué pasó? Es el diablo ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Oh no Oh my god Look at the lake The ocean God damn God damn God damn ¿Qué llorar así? ¿Entonces si van a vivir acá Para ver mi cuarto? Ok ¡No! ¿Qué llorar así? ¡No! ¿Qué llorar así? ¿¡No! Dónde está ahí ¿¡No! ¡Nos! ¡Hallo! ¡Hallo! ya lo veo yo WTF, en serio tienes que ser así de extra y tú caías encima de ahí yo creo que esto sería yo creo que si yo me quiero no haríamos famosos de verdad ok, lo voy a hacer dale, tírate por los fondos ay, tengo miedo oh, oh oh, oh, oh oh, 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 oh no, oh yo creo que oh ay, adiós, rubio eso oh, oh ready? 1, 2 3 oh no hay complaints por mí ooo, yo no sabía eso claro ok yo siempre quise ser bichote y ahora somos 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 bichote todo el mundo está normal mira, tú ves la gente tranquila y allá, ahí un par en silencio bueno, esto no era planeado pero vamos a ver qué hay bye bye y y y y y ¡Gracias!